Muy buenos días, aquí reportamos lo que es un posible choque, que también al igual es un posible ejercicio que realizan la semana de hoy, la Rondalina, que se reforma a la altura de Versalles. Estamos en lo que es la ex-Lorita Colón, ya que estamos observando el monumento que se colocó de las mujeres luchonas, aquí vemos parte del accidente, al momento está cerrada la circulación en los carriles centrales del Paseo de la Reforma, pues las demás precauciones, aquí vemos el monumento de las mujeres que luchan, así es, bueno, pues al parecer se trata de un ejercicio, ya que en este momento no se escuchan las ambulancias como tal, saludos.